Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video Soy Mike y aquí estamos Después de muchísimo tiempo En Islamiq En Bahú Junto al grandioso Al increíble Al fantástico Trollino Baby Música En el episodio anterior Lo primero es que os dijimos que nos propusieseis Retos para el punteo a lo largo de la serie Y nos habéis dicho muchísimo por los comentarios Que construyésemos estatuas de los compas Música Así que supongo que tendremos Que buscar ovejitas para teñir sus lanas Que creo que va a ser la forma más fácil De construir nuestras estatuas ¿no Timba? Ehhh Eso sí, no sé si habrá ovejas Por las demás islas que os quedan poder explorar Lo que tengo claro Timba Es que si algo tengo Es mucha hambre No me mates Tan loco Perdona Timba es que me vengo muy arriba cuando tengo hambre Solo tengo huesos y no sé que haces con ellos Pues entiérralos o algo Haz algo de perros que no haces nada de perros Y voy a subir para arriba que yo creo que Tiene que haber crecido ya las lechugas o algo Eh pero que yo no quiero verduras yo quiero carne Bueno en fin Voy a terminar de allanar nuestra isla Miquemba Que como ya he dicho muchas veces La tierra es el recurso más valioso que tengo sin isla Miquemba Porque es en el sitio que podemos cultivar vacas Ehhh Cordero Ehhh chocolate Etc Y bueno por eso es por lo que he estado recogiendo toda la tierra Para crear una isla plana y aprovechar al máximo toda la tierra que tenemos O esa es la idea Eso es la idea Pero que no salga de ahí Cuidado cuidado que te me quedas te liando Que se me había escapado la lava No pero no habrás perdido No 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 que no he quitado la lava Que la he recogido por el cubo Me estoy dando unos sustos últimamente Mira tengo una sandía Oye y si me hagas chuletón del tuyo No chuletón no te doy pan que te he hecho Oye si te estas quemando algo de casa El agua Se les quema la isla Miquemba No y esto Por que se quema la isla Miquemba Que se quema Que no tenemos madera Que no tenemos madera Apaga el incendio Apagalo Apagalo tu Ayudame Que se los quema Que me has empujado para abajo No Te he mojado abajo No siento No siento es que me estoy poniendo muy nervioso A ver a ver a ver Mecanismo anti incendios necesitamos Necesitamos hacer un mecanismo anti incendios eh Si pero por que ha salido esto ardiendo Por la lava Pero si la has quitado Yo que se pues al quitarla saca Estaba todo muy caliente A ver yo creo que este hay que hacerlo en dos capas Necesitamos una capa de tierra Y debajo de la tierra habrá que poner una capa de piedra Pues por si hacemos un agujero en la tierra Para poner agua o una cosa Que no se os caiga a la tierra al infinito Si si hay que tener dos capas Dos capas Vale chicos pues ya estamos terminando Con nuestra llanura Vamos a tener que cambiarle el nombre a la serie eh De Timba Llanura Miquemba lo vas a llamar Timba Otra vez Timba despierta y entra en llamada ¡Ahhh! 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 ¡Per que no me despiertes así! Que un día me va a dar un ataque al corazón o algo Oye te traigo a una isla desierta Que no hay ni camas Y aún así siempre encuentro la manera de estar distrayéndote Pero macho, te hemos trabajado mucho Y a mi no me gusta también Pero si no has hecho nada Que mentiroso Yo quito mucho, muchos bloques que habia abajo Pero si lo ha dejado todo el sota ¿No lo ha dejado entero? Pues alguna cosa quizá o madera A ver eh... Timba Tengo 3 de arena que he quitado, 12 de roca y uno de tierra Pues yo, yo tengo hambre, tengo hambre y estoy cansado de quírtelo Zimba Tu siempre tienes hambre Es que no, no crecen estas, ah mira, aquí creció un trigo Hola, un trigo, mira, mira que hay enfrente, mira que hay enfrente Una vaca Comida, 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 comida La vaca me encanta el chuleto de vaca vieja No, 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 no lo mate, no lo mate Que no la mato, solo que la voy a sacrificar No, 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 no Te pegue, te pegue Te pegue No, no Que te pegue si no vale hacer te pegue, pero una poca sarela Inútil, como por esa arena No, 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 pero por qué Qué, qué, me escogió en la lava Ah, ah, Zimba Zimba Que lo pago en la lava, que lo pago en la lava Que lo pago en la lava, que lo pago en la lava, que lo pago en todo Que lo pago en la lava, que lo pago en todo Pues tú, lo pago en la lava, que lo pago en todo De la piedra infinita Si, si, eso lo pago en la lava No, ay, ay, ay No recuerdo yo eso, eh Te prometo que sí, que lo has puesto tú Bueno, hey, bienvenidos a esta nueva serie Esto es Isla Miquemba Y empezamos desde el principio Wee, a recoger madera Me voy a hacer una espada Para, para, para sacarle todo jugo a la vaca No, escúchame Te he escutado Te he escutado todos mis sentidos están puestos en tí ahora mismo Vaca, 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 vaca vaca, vaca vaca, vaca, vaca Que da me ceja Que no, que no, que no, vamos a hacer un cuenco y la botón derecho en color y los niños de los peres que me he hecho una espada ya no se te ocurra matar a la vaca no yo jamás desperdiciaría un animal tan suculento si cada vez que tengo hambre me tiras al vacío no vamos a progresar ah no que asco de serie no quiero un perrito caliente no me gusta dos cuencos a mi caso dos cuencos dos cuencos pero que como se hace los cuencos que no se hacen cuencos se hacen como como los cubos pero de madera osea quieres que haga un cubo de madera no es mejor una subada de madera quiero que hagas dos vale hago uno para otro para mi ah mira me han dado cuatro no va te doy uno ah pues mira perfecto dame dos que hago esto recojo el agua no ahora le pinchas con el botón derecho a la vaca y te da lentejas da lentejas y le pinchas con el botón derecho sii lentejas de la abuela ademas ¿Lentejas? ¿Lentejas infinitas? creo que se ha caido eh pero esta aqui esta aqui eh mira que cara te has dicho que hagas como hago como hago para que me da lentejas le agachas asi le miras las tetillas y le das al botón derecho ui noo al botón derecho inutil que lo ha matado que lo ha matado se ha funcionado me ha dado chuletón chuletón noo mira yo lo he hecho a las lentejas ahhh caminas pacho claro muchas gracias zimba tu eres un amigo de verdad pero te lo tomas que era mio consigue mas consigue mas que te lo he hecho de ton que te lo me pegues que te lo he hecho de ton ha matado a la vaca que era nuestra fuente infinita de proteínas si es que eres tonto ahhh 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 que y no podemos plantar una vaca con esto noo las vacas no se plantan ahhh un cofre un cofre un cofre un cofre ahhh hay un huevo hay mas limas 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 menos mal menos mal que te lo he hecho de este huevo puedes hacernos una tortilla a ver ahhh mira mira aquí puedes sacarlo tu chuletón nooo te caes muy encima pero espérate ahhh relájate hombre relájate que la vaca es buena no tengo hambre escuche yo no tengo calor ahhh pero escúchame que déjate déjate de bañarte que te la lava hombre pesao que no mates a la vaca tu coges el cuento a ver te das al sit le das al botón derecho y te lo llena de lentejas y así tenemos comida cuando queramos ahhh que en vez de leche da lentejas que siiii pero entonces no hay que matarla haberlo dicho desde el principio inútil porque no veis las cosas claras desde el principio si esta avisado ahhh ya te pones como trolino eh espera espera un momento un momento un momento eh espera espera no te preocupes oye no timba eres demasiado joven no lo hagas tranquilo si no voy a hacer eso espera un momento ah entonces que haces he parado eh eh que haces llamando por teléfono en medio del video mas vale que estes llamando al telepizza trolino eh hola trolino estoy harto de mike estoy harto no quiero grabar mas con el te pasa timba si quieres que grabemos el siguiente capitulo de queee pero espero que estoy libre ahora mismo ah timba que pedazo de traición venga pues venga como te traes a llamar trolino y no pedirle que me traiga chocolate dice mike que le traiga chocolate pero no se lo traiga gente tu y yo que es muy pesado ahhh muy rico ya te comprendo ya te comprendo cuando decías hora de mi querido te comprendo cuando decías que pesado es ya te comprendo de verdad eh tintAsh y que la trait repara ¿qué empezaron para nuevo lo혀? ahi por aqui pues p loss ıllar a ahora 되지 si hastaa ahora mismo me parece fatal lo que acabas de hacer timba y que conste que no te necesito ni a si ni trolino porquios tambien tengo mi propio raton No, no le llames Que estoy yo aquí Ahora que hago yo FLEX Que, que, que Que el Timba me quiere dejar tiran isla Miquemba, dile algo Dile que lo reemplazas Dale celos ¿Timba? ¿Qué? Timba, y si hacemos una serie los dos OYE Me gusta todo el mundo Contra mí Por cierto, es de noche ¿Sabes lo que se hace de noche? No quiero saber lo que haces tú de noche, Timba Pues dormir, que es lo único que se puede hacer Bueno, yo digo por si acaso que soy un perrito Inocente, ingenuo y joven ¿Qué? No He dicho inocente, no entiendo tus risas Vale, vale Escucha, ha cogido los platón ¡Ah! Hay un señor hueso ¡Ah! ¡Ah! Que yo tengo cosas ¡No! ¡Timba! 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 Lo siento, que estoy muy gordito ¡Ah! ¿Por qué tengo que hacer? Tío, hay que mover la lava ya No se puede quedar ahí sin la lava Vale, voy a hacer esto por decimocuarta vez Cojo uno de madera ¿Y qué vas a hacer? Replantar el trigo que acabo de romper Hago cuencos otra vez Quiero intentar sacar el zumo de vaca ese ¿Qué? ¡Ah! ¡Las lentejas! ¡Sí! Y me traes a mí una, porfa Pues depende de cuánto... Lentejas necesite para saciar mi apetito voraz ¡Timba! No prometo nada ¡Hombre! Pues si son lentejas como la de mi abuela Con un plato te vale ¡Ah! pero que da infinito ¡Siempre lo puedo rellenar! ¡Claro! Por eso te he dicho que no hay que matar Sí, sigo diciendo que por qué No me lo dijiste antes ¡Pero que te lo he dicho! ¡Uy! Si me tiras otra vez ¡No me calientes, pesado! No, tranquilo, el caliente soy yo Tú siempre estás caliente Pero soy muy limpio, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque me baño en lava Y la lava, pues eso, lava Soy limpio Toma, anda ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Hala, se ha salido a Gapacho! ¡Muchas gracias! Mira, si no fuera porque no tenía nada de valor ¡Te juro! ¡Te juro! Y si no fuera porque nadie quiere grabar conmigo tampoco Te juro que... Que iba con otro ¡Que no! ¡Que no! Oye, que es esto que estaba al mirando Tu me tienes que aguantar igual que te aguanto yo a ti Click por aquí para ir a spawn Pues mira cualquier sitio mejor que una isla Han cerrado contigo, sinceramente ¡Ahora! ¡Ahí te quedas! ¡Me voy! ¡Me voy contigo! ¡Detrás tuya! ¡Que viene detrás! ¡Que es esto! ¡Es el spawn! ¿Cómo? ¿Cómo no hemos venido aquí antes? No sé ¿Qué? A ver, ¿qué es esto? Pues hay un montón de cosas ¡Eh! ¡Mira! ¡Reglas! ¡Objetivos! ¡Encuentra 20 monumentos y completalos! ¡Ilumina las minas! ¿Pero qué minas? Si no había ninguna mina en nuestra isla, ¿no? No Construye un generador de cobblestone Eso ya lo hemos hecho, pero el lava Sí, eso sí Mira, tenemos un objetivo hecho Derrota al dragón de Lend y al Wither Boss ¡Oh! O sea que vamos a tener que ir a Lend ¡Ah, sí, sí, mira! Hay que ir a Lend y al Nether Y construir una granja de mobs Y craftear una manzana de Notch Una manzana de las chetas ¿Y qué más hay por aquí? No sé, a ver... Dale cuando empieces el mapa A ver... Warps ¡Ah, mira! Son como sitios a los que te... Zonas a los que te puedes mover Hay una tienda Un generador de ores ¡Ah, mira! Una mina y un monumento ¡Aquí puede haber diamantito! ¡Mira, hay monumento! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedes construir aquí una casa Esto es sólo para minar ¿Qué es? ¿Eh? ¿Es una isla? ¿Esto es una isla? ¡Sí! ¡Es una isla! ¡Mira! ¡Es una isla secreta! ¡Una isla secreta! ¡Y está llena de tierra! ¡Mira! ¿Esto es tierra? ¡Es verdad! ¿Tú te crees que hemos estado jugándonos la vida para nada? Pues sí... A ver, bueno... ¡Tu vida no! ¡Tú no has muerto! ¡He muerto yo 20 veces! ¡Ya! ¡Yo también he muerto alguna! ¡Entonces aquí puedo sacar hierro! ¡Y a lo mejor hay diamantito! ¿Y esto qué? ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Esto es el primer monumento! ¿Te acuerdas que decía que había encontrado 20 monumentos? ¡Sí! ¿Este es uno? ¡Sí! ¡Y para completarlo hay que poner uno de madera! Creo que se completa poniéndole uno de madera encima, ¿eh? ¿Tienes madera? ¡Sí! ¡Mira aquí! ¡Aquí tengo! ¡Toma! ¡Dame, dame, dame! ¡Uh! ¡Ahí lo llevas! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡A ver aquí! ¡A ver! ¡Y! ¿Ya está? ¡Pues no se ha completado mucho, eh! ¡A ver! A lo mejor es que había que ponerlo sin refinar. ¡Un momento, un momento! ¿Por qué? ¡Sí! Pon el tronco, pon el tronco! ¡O act log! ¡Log no sé qué es! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha cambiado! ¡Se ha convertido en un... ¡Ay! ¡Nos dan ayudas! ¡Nos dan ayuditas! ¡Hola, cómo mola! Esto significa... Significa que si encontramos un monumento en plan que tenga relación con diamante, a lo mejor nos ponen 20 bloques de diamantes dentro. ¡Pues sí! ¡Seguro el de los Ores! ¡Hay alguno de Ores por aquí! A ver... Si miramos por aquí... ¿Esto lo has construido tú? No, ¿no? Mmm... No, yo no construido nada. Vete por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Esto parece que es un camino. Mira aquí hay carbón... Hay hierro... ¡Tenos que venir aquí a mirar ya! ¡Mira aquí otro monumento! ¡Un bloque de cuarzo! ¡Pero parece que hay que ir al Nether! No, había una isla. ¿Te acuerdas que había una isla que era como del Nether? Sí. Esa, esa tenía cuarzo. Pues mira, en el próximo episodio nos dedicamos a buscar monumentos y a ver cuáles puedo cumplir. ¡Ey! Lo que tenemos que buscar también, que supongo que habrá en alguna isla, es una oveja para poder completar el reto de los suscriptores, acuérdate. ¡Y el de la cama! ¡Que era más importante! ¡Ah, la cama! ¿Qué le importa? ¡Ah, tío! ¡Ah, que le importa! ¡Cállate! ¡Vamos a ir esperando! ¡Vamos a ir esperando! ¡Vamos a ir esperando el spawn! ¡Vamos a ir esperando el spawn! ¡Uh! Vale, vale. A ver, que había más quarts, más sitios para viajar. A ver, cráter místico. Esto no sé qué es. ¿Te doy? Son como un cráter, pero místicano. ¡Ah! Creo que ya sé lo que es. Creo que es una caja que te da recompensas aleatorias. ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¡Ven! ¡Mira! 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 ¡Que hay algo escondido! ¡Busca, busca! ¿Qué es esto? ¡Una palanca! Ponme en una lámpara de redstone para desbloquear un desafío especial. ¡Oye! Y nos han dado... ¿Y qué es esto? Debe ser un easter egg, eh. Ponme en una lámpara de redstone. ¡Ah! ¡En la tienda! ¡En la tienda! ¡Ah, que hay una tienda! A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hay una tienda! ¡Ah, sí! ¡Se lo he dicho antes! ¡Ya se me había olvidado! ¡Hola! ¡Hola la tienda! Aquí hay para vender y para comprar. O sea, yo, por ejemplo, si tengo... ¿Qué tengo? Yo, por ejemplo, tengo ocho bloques de madera. A ver... ¿Los puedo vender por 40 dólares? A ver... ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Los he vendido! ¡Los he vendido! ¡Y me ando dinero! ¡Lo pone ahí, money! ¡Lo pone ahí! ¡Pero me han timao! ¡Me han quitado toda la madera y solo me ando 40! ¡Ah, no! Es que tengo que vender 16 por 40. Y puedo comprarlos por 50. ¡Ah! ¡Qué negocio! ¡Uh! ¡Qué negocio más bueno! Bueno, pues compro, 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 compro piedra. Que es más barata. ¡Ah! La inal 16 de piedra. ¡Pero la madera no la venda! ¡Que tenemos muy poca! Pero la madera la podemos cultivar fácil. O sea, eso hay que plantar árboles y venimos con la madera. La vendemos aquí. ¡Ah! Aquí también puedes vender piedra. Puedes ir a mina. Vender piedra. Y luego vamos comprando... ¿Se puede comprar diamantito? ¡Oh! ¡Se puede comprar diamantito! ¡Ah! ¡Es carísimo! ¡Es muy caro! ¡Es muy caro! O sea, que según mis cálculos... Mmm... Si nos dan... 25 dólares por cada 16 de cobblestone... ¡Sosotros que picar mil millones de hijas y consegues un diamantito! Lana no hay, ¿no? Para tu cama. No. No hay lana. Estoy buscando nada y no hay. ¿En serio? Lana no hay. ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! Hay bloques para... Para ir a Lend. Para hacer cortando a ir a Lend también. Y creo que con el hilo se pueden hacer lanas. ¡Mira! ¡Ah! ¡Esto! 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 ¡Dala! ¡Desbloquea el... ¡Ah! ¡Desafía! ¡Ah! ¡Desbloquea el desafío especial! Ahí está. Dale, dale. Un cofre. ¡Hala! ¡Eh! ¡Oh! ¡Tengo un casco de diamantito! ¡No! ¡Hay unas botas! Y un mapa y cosas. ¿Qué es todo esto? ¡Para mí las botas! Mira, nos ha dado una mochila. ¿Una mochila? Ah, pero eso lo puedo poner en mi isla. Es un cofre de estos de Schulker que le puedes meter objetos y lo rompes si te lo llevas. que si fuese una mochila pero mira lo que tengo yo puesto que son botas de psiliana son unas botas de diamantitos pues mira lo que tengo yo puesto para proteger mi cerebro que es muy muy importante pero lo que hay que proteger mejor dejamelo a mi vale pero yo las botas pues bueno chicos yo creo que vamos a ir dejando por aquí el episodio dejarnos en los comentarios que crees que deberíamos hacer en el próximo episodio y nos vemos en la próxima adiós adiós chicos muchas camas y likes en los comentarios quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 guau